Se llevó a cabo un Bazar con Causa organizado por Kenia Alvarado. Este evento buscó recaudar fondos para cubrir los elevados costos médicos del padre de Kenia, quien enfrenta una compleja situación de salud. La iniciativa surge en un contexto de crisis sanitaria, donde los hospitales públicos de la ciudad se encuentran saturados debido al incremento de los casos de COVID-19 y dengue. Hola, yo soy Kenia Alvarado y este es el Bazar con Causa. Les cuento que el objetivo de esta, o bueno, la iniciativa es recaudar fondos para el pago de estudios, citas de un familiar, de mi papá, debido a que tuvo una crisis de salud y se ha atendido de forma particular porque ahorita en el seguro está saturado por dengue y COVID y afortunadamente ha ido avanzando, ha ido progresando, pero ante esa crisis, los amigos, amigas, familias de una comunidad que construimos a partir del fomento a la lectura a la primera infancia, principalmente bebés de 0 a 2 años, donaron todo esto. La saturación de los hospitales en Oaxaca, provocado por el aumento de personas infectadas por COVID-19 y dengue, ha obligado a muchas familias a buscar alternativas en hospitales privados. Tal es el caso del padre de Kenia Alvarado, quien requirió atención médica urgente. Sin embargo, los elevados costos asociados a los servicios de salud privados se han convertido en una carga económica significativa para la familia. Ante esta situación, Kenia Alvarado decidió organizar un Bazar con Causa, una iniciativa que se llevó a cabo con el objetivo de recaudar fondos para hacer frente a los gastos médicos. Todo esto es donado, es ropa de los bebitos, las bebitas que son lectoras en las bebetecas y pues justo el producto que más hay en su mayoría es ropa para bebés de 0 a 2 años y una que otra ropa de las mamás que han donado. El Bazar ofreció una variedad de productos que incluían ropa, accesorios y artículos de segunda mano, esto con la intención de atraer la mayor cantidad de personas posible. La comunidad oaxaqueña respondió de manera positiva a la convocatoria, mostrando un alto nivel de participación y apoyo. El Bazar no solo permitió a los asistentes adquirir productos a precios accesibles, sino que también brindó una oportunidad para expresar su solidaridad y apoyo a la familia Alvarado en este momento difícil. Para Noti13, Natalie Villafañe.